Casi todo River, salgo Sabiola, atrás de la línea de la pelota. Le pegará definitivamente Ferraera, ya se corrió Morales. Ahí está el zurdazo, bueno, el centro se llama Barbosa, el rebote viene, Morales, gol. Barbosa, gol. Sí, 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 de Rafaela. Aparece por el área Alexander Barbosa. Qué partido que se arma en el cierre, en el cierre del primer tiempo. Ha descontado Rafaela, ahora River, ahora River, 2 a 1. De todas las pelotas paradas que tuvo Atlético, me parece que esta es la mejor ejecución de Ferreira. No llega primero uno de los defensores. Era Puseto el que aparecía por ahí, el delantero. Y sí aparece Barbosa para empujarla. En esta acción, que le da otra vivacidad de un partido. Que River lo tenía controlado con esos dos goles de Kabenagi. Nos vamos a ir al descanso con otra perspectiva. Ahora se puso a tiro nuevamente Atlético. Y el resultado tiene mucho más que ver.